Hola niños, hoy estoy muy emocionado por la clase del día de hoy, pero antes quiero que le den adiós con todas, pero todas sus fuerzas, así que recuerden porque él los estará viendo. Así que ahora los dejo con la maestra... ¡Alison! 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 Tú haces mi corazón repitar más y más repito como pienso en tu gran amor me emosionado Y no puedo controlarlo Tú me das fuerzas Tú me das alegría Voy a cantar de que Yo, yo te amo Quiero, quiero brincarte alegría Quiero, quiero cantarte todo el día Quiero, quiero escuchar el latido de tu corazón No puedo callar esta canción que está en mi corazón Tú despiertas todos mis sentidos Quiero, quiero entregarte en mi vida Subes el volumen de mi corazón Ven y sube 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 el volumen de mi corazón Quiero, quiero brincarte alegría Quiero, quiero cantarte todo el día Quiero, quiero escuchar el latido de tu corazón Quiero, quiero brincarte alegría Quiero, quiero cantarte todo el día Quiero, quiero escuchar el latido de tu corazón No puedo callar esta canción que está en mi corazón Tú despiertas todos mis sentidos Quiero, quiero entregarte en mi vida Subes el volumen de mi corazón 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 Si tu papá fuera un superhéroe, ¿qué poder tendría? Ah, eso es fácil. Y hacerle un regalo para el Día del Padre. Ok, empezar a escribir. Uno de los superpoderes de mi papá es ser paciente, como cuando me ayuda a hacer la tarea que no entiendo. Ay, papá, ¿cómo sale esta tarea? No te preocupes, hijo. A ver, te explico. Mira, aquí tienes que escribir. El otro superpoderes de mi papá es ser comprensible, como cuando le vomité en su camisita nueva. Ay, papá, perdón, no quería vomitar en tu camisa nueva. No te preocupes, hijo. Esas cosas pasan. Lo vamos a limpiar. Sí, papá. El otro poder de mi papá es ser valiente, como cuando me salvó de que no me atropellaran. Hijo, cuidado. Y el último poder de mi papá es ser amoroso, como cuando en las noches me lee la Biblia, ahora por mí, y me dice cuánto me ama. Hijo, hoy te voy a leer la historia del hijo prodigo. Sí, sí, cuéntamela, papá. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos era su padre. Quiero mi parte de la herencia antes de que te mueras. El padre estuvo de acuerdo y le dio a su hijo su herencia. Unos días más tarde, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y se gastó todo su dinero. Cuando ya había gastado todo, sobrevino una gran hambruna en la región. Y comenzó a pasar mucha hambre. Y lo enviaron al campo a darle de comer a los cerdos. El joven tenía tanta hambre que hasta la comida que le daba a los cerdos le parecía buena. Pero nadie le daba nada. Finalmente se dijo a sí mismo, ¿Cuántos sirvientes en la casa de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? ¡Ah, no! Voy a volver a la casa de mi padre. Le voy a pedir perdón y le voy a pedir que me contrate como a uno de sus sirvientes. Así que regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio venir. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, ¡Rápido! Traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y hagamos un vanguete para celebrar. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y la fiesta comenzó. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó a la casa, oyó la música del baile en la casa. Y le preguntó a uno de sus siervos qué estaba sucediendo. Tu hermano ha vuelto, le respondió. Y tu papá mató al ternero más gordo. Estamos celebrando que regresó sano y salvo. ¡Woohoo! ¡All right! ¡Party time! ¡All right! ¡Yahoohoo! El hermano mayor estaba enojado y no quiso entrar. Su padre salió y le robó que entrara. Pero él le contestó. Todos estos años te he servido sin desobedecer ninguna de tus órdenes. Y en todo este tiempo, no me diste ni siquiera un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo, después de haber malgastado tu dinero, y tú celebras dándole un gran banquete. Su padre le dijo. Hijo mío, tú siempre estuviste conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz porque tu hermano estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Papá, el papá del hijo Rodrigo sí lo amaba mucho, aunque el hijo se equivocó, ¿verdad? Así es, hijo. Su papá lo ama mucho. Y así también Dios nos ama y tiene paciencia con nosotros. ¿Y sabes qué, hijo? Tú eres un regalo de Dios para tu mamá y para mí. Te amo mucho. Yo también. Listo, termine mi tarea. Ay, pero me faltó el regalo. Voy a ver. A ver, voy a aprender. Actividades de... Este me gusta. Hola, amiguitos. Soy de la realidad del papá y me pregunto si ya tienen el regalo para él. No. Pues, ¿qué te parece si le hacemos un regalo? Para eso necesitamos cartulina, hojitas de colores, silicón, ocho palillos, pintura. También necesitamos tijeras, cuatro piedritas, estrellitas para decorar, un plumón, de preferencia negro y que no se les olvide el pincel. Bueno, ahora haremos, pondremos una frase para papá. Después, cortaremos, dividiremos la hoja en cuatro. Recortaremos, formaremos un triángulo, pegamos. Las cuatro piedritas las elegimos de modo que unas sean las pancitas y otras sean las cabecitas. Después, cortaremos los palillos en dos para formar el cuerpo del niño. Igual, cortaremos otro palillo para hacer las manitas. En el siguiente, igual, pondremos dos palillos, esos sin trozarlos, para que sea más grande y simulecer nuestro papá. Y también los zapatitos, las gafas, la sonrisa. Los pegamos, decoramos con estrellitas. Le ponemos unas onditas de modo que simulen que están volando. No se te olvide ponerle el cinturón. Esto está fácil. Voy a recolectar piedritas a mi casa y voy a buscar mis venturas. Hoy estamos festejando a los papás, que se parecen de muchas cosas a los superhéroes. Como por ejemplo, los papás son muy fuertes. Nos protegen, nos hacen sentir seguros y nos enseñan tantas cosas. Y muchos de ellos, para ir a trabajar, necesitan ponerse un uniforme o un traje como los superhéroes. Y para aquellas personas que probablemente no tienen un papá, seguramente hay alguien en tu vida que hace esas cosas por ti. Y esa super persona merece saber cuánto la quieres. Así que papás, gracias por su amor, por su tiempo, por su paciencia. Mientras nosotros aprendemos y crecemos, ustedes nos hacen recordar de que Dios tiene mucha paciencia con nosotros y de que perdona nuestros errores. Papás, gracias por cuidarnos. Hola niños, bienvenidos al versículo de la semana. Esta semana nos ayudará un gran héroe. ¿Adivinan quién es? Sí, superpapá. Ahora veamos las palabras que formarán el versículo de hoy. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Ahora, leamos juntos. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Efesios 6.1 Hasta el próximo versículo. Niños, no olviden obedecer a sus papás todos los días y decirles cuánto los aman, así como Dios lo dice en su palabra. Niños, no quiero que se vayan de esta clase sin haberle dicho a sus papás cuánto los quieren. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Adiós. 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 Adiós.